Y pasando a otra información, como práctica del idioma alemán, se ofrece un proyecto internacional a los universitarios. La imagen del otro es el título de un proyecto internacional de correo electrónico para jóvenes en la práctica del idioma alemán, que motiva a los estudiantes a su aprendizaje a través de la interacción con otros alumnos en países extranjeros con otro contexto cultural. Así lo dio a conocer para nuestro tiempo el docente titular de la materia en la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Universidad Autónoma de Nayarit. Es un proyecto por correo electrónico que es por medio del Instituto Goethe. El Instituto Goethe es una institución que se encarga de dispersar la cultura y la lengua alemana en el mundo. Y es un proyecto donde los alumnos se escriben con otra escuela pareja, en este caso de Rusia, Pensa Rusia, y cada semana un correo sobre otro tema. Por ejemplo, una semana va a ser el tema familia, otra semana va a ser el tema casa, otra semana es la comida. Y así se escribieron durante agosto hasta la fecha cinco cartas, cinco correos electrónicos. Al final del proyecto hicimos una videoconferencia por Skype donde se podrían ver y hablar por Skype los alumnos. Con esta dinámica académica los estudiantes mejoran su habilidad lectora así como su escritura, perfeccionan su vocabulario y estructura gramatical al tiempo que les da seguridad e independencia. El objetivo aquí es que el alemán se aprenda en un contexto real, auténtico para los alumnos y que sean también una situación donde realmente comunican. O sea, no es lo mismo siempre trabajar solamente con un libro en un salón de clases cerrado, sino es también bueno tener algo afuera con otros alumnos, algo real. Y los alumnos pueden utilizar un su diccionario, se preocuparon por su aprendizaje. Y yo veo mucho, es como en la clase con el libro estamos agarrando las herramientas que ellos aplican después en ese proyecto. Finalmente, el académico aseguró que esta dinámica la realizarán con otros países, estando próximo al enlace con la Universidad de Pune en India. Sí, de hecho he aprendido mucho, de hecho con esto de las videoconferencias y las cartas y todo esto como que nos impulsa más a esforzarnos un poco más para intentar aprender más el idioma, que por cierto es un idioma muy complicado, pero te ayuda a aprender más vocabulario y más gramática y todo eso. Con imágenes de Fabián Arriola reportó para Nuestro Tiempo, Blanca Elena Díaz. Una dinámica para el buen desarrollo de la práctica.